espacios que están diseñados especialmente para ustedes. El día de hoy vamos a tener el webinar sobre exenciones tributarias, cómo innovar su empresa y pagar menos impuestos. Mi nombre es María Alejandra Pulgarín, soy coordinadora operativa del capítulo Occidente Anacaire y a continuación les voy a dar algunas recomendaciones para tener en cuenta a lo largo de esta conferencia. Les recomendamos mantener en silencio todos los micrófonos, apagar sus cámaras de video. Para la sesión de preguntas las podrán ir escribiendo por el chat y al finalizar el webinar dispondremos de un espacio para responder todas las inquietudes que sean posibles. Les solicitamos no interrumpir al conferencista. Si experimentan problemas de conexión, por favor salir y volver a ingresar a la plataforma. Les pedimos también por favor que al registrarse al webinar usen un nombre que nos permite identificarlo como participante. Si no lo ha realizado le puede dar clic derecho a su nombre y editar nombre y apellido. Esta sesión va a ser grabada para subirla al canal de YouTube de Anacaire para que otras personas que no lograron conectarse logren disfrutar del contenido o si de pronto se les cae la sesión ustedes lo puedan revivir en nuestro canal. Vamos a hacer la presentación de los conferencistas. Tenemos aquí a la ingeniera Susana del Pilar Sandoval, es ingeniera mecánica, magíster en educación y al ingeniero José Ramiro, quintero, ingeniero industrial, máster en sociedad de la información y el conocimiento. Con ellos tenemos el gusto de dejarlos. Bienvenidos. Hola, buenos días. Hola, muy buen día. Buenos días. ¿Nos escuchan? Walter, bienvenido. Buenos días. María Alejandra, buenos días. Camilo, José Rubio, Janet, Cristina, Gabriel. Muy buenos días. Bien, aquí nosotros desde el municipio de Arbelá, es Cundinamarca, donde tenemos la operación de nuestra empresa. Ya hace poco más de un año y medio venimos trabajando desde aquí, desde la región. En estos temas que tienen que ver con diferentes ámbitos de la ciencia, la tecnología, la innovación, la gestión de proyectos y y otras actividades. Entonces, pues, un interesante espacio y pues siempre en las posibilidades de cooperación y trabajo conjunto con ACAIRE, que para nosotros pues ha sido un aliado muy valioso en todo lo que desarrollamos en diferentes ámbitos, particularmente en los temas que tienen que ver justamente con gestión de proyectos de investigación y desarrollo. Y voy a apagar la cámara, pues, los efectos de de la calidad de la transmisión para no tener tanta dificultad. Y ya en un momento les comparto la pantalla para compartirles la información que vamos a desarrollar en esta actividad del día de hoy. Listo. Bien, el tema que nos convoca y para el cual ACAIRE nos invitó a participar, pues tiene que ver un poco con algunos esquemas que existen al amparo de un conjunto de normas de diversa índole, que básicamente lo que buscan es, por un lado, que se generen acciones en diferentes dimensiones orientadas a la innovación. Aquí de pronto nos vamos a devolver un poquito al concepto básico de innovación, a las definiciones que se utilizan normalmente en la academia y que tienen que ver fundamentalmente con la introducción en un mercado de productos o servicios o mejorados o novedosos o la incorporación de esta novedad dentro de los procesos internos de una empresa en sus prácticas de comercialización o en sus prácticas organizacionales. Entonces, pues las posibilidades de innovar son muchas y creo que tal vez esta situación del COVID ha puesto en, digamos, como en situación de que efectivamente las empresas innoven un poco a la fuerza en algunos casos, un poco también, si se quiere, digamos, como buscando encontrar esos mecanismos de salida para enfrentar una situación que es muy difícil y que valga decirlo, pues más allá de que sea difícil, desde el trabajo que hacemos en Tine Ingeniería de Conocimiento, queremos enviar un mensaje positivo, no en términos de negar que la situación está difícil, pero sí diciéndoles que entre todos juntos e innovando podemos superar esta situación. Uno, pero además, ser capaces de generar una dinámica tan interesante y tan positiva que muy probablemente el despegue de nuestra economía, el despegue de nuestras empresas y todo lo que signifique el haber pasado por esta situación tan complicada, revierta en muchos, en mejores situaciones y sobre todo en unas empresas que tengan una capacidad de innovar y de adaptar. ser muchísimo más alta de lo que teníamos antes de la pandemia. Y eso, digamos, lo tenemos claro, tenemos ya evidencia empírica de que eso está pasando y por eso el ejercicio de innovar se vuelve hoy ya, digamos, una situación que en algún momento las empresas lo veían de pronto un poco difícil, algunas de ellas pues sí intentaban y lograban cosas interesantes. Ya hoy creo que nadie discute que efectivamente hay que adaptarse a nuevas situaciones, que hay que desplegar nuevas estrategias y en esa lógica la innovación es el camino. Conecto al tema de la innovación aquí, hoy vamos a hablar de unos elementos complementarios que tienen que ver con, digamos, unos aspectos más vinculados a temas ambientales. Y es que, y de alguna manera, pues también, así como existe un mecanismo de fomento aquí para que las organizaciones hagan cosas novedosas o implementen tecnologías, no solo tecnologías, sino que pueden ser prácticas organizacionales, métodos, herramientas de diversa índole, formas de llegarle al cliente de diversa manera, pero que exista cierto grado de novedad en lo que hacen. También hay una perspectiva de que las empresas sean más sostenibles y en esa línea de ser más sostenibles pues que le apuesten tanto a dos, digamos, metas o, bueno, le apuesten a dos, digamos, categorías, por llamarlo así, de proyectos que pueden ser más relevantes una u otra dependiendo del caso, pero que en ambas situaciones son importantes. Y es todo lo que tiene que ver con aspectos de eficiencia energética, aspectos además asociados al uso de fuentes no convencionales de energía y que finalmente unas y otras dimensiones tienen que ver también con impactos ambientales que pues hagan más sostenible su operación. En esto, pues valga decir que justamente hace pocas semanas terminamos o estamos trabajando con ACAIRE en una actividad que incluso creo que tienen esta semana una conferencia relacionada con el TecEmerge, el programa TecEmerge del Banco Mundial, en donde básicamente lo que se promueve desde ACAIRE para el sector de refrigeración y aire acondicionado es justamente la adopción de tecnologías que permitan que las industrias implementen acciones orientadas hacia algo que se enmarque en un concepto de refrigeración sostenible. Entonces, estamos como en esa línea, el mundo va apostando como a esa línea de innovación, de sostenibilidad una de la otra y pues casi uno diría que para ser sostenible pues hay que ser innovador y de alguna manera ser innovador sin una perspectiva de sostenibilidad también, digamos, es posible que se dé, pero pues tiene mayor dificultad. Y de eso entonces justamente es de lo que hablaremos en un primer momento, que tiene que ver un poco con los instrumentos de fomento e inversión que existen para que las empresas inviertan en proyectos que tengan esas características, una de dos, orientados a la innovación, orientados a tener mejores desempeños ambientales y que estén particularmente vinculados con energías no convencionales o con eficiencia energética. Luego hablaremos de algo que tiene que ver un poco con la estrategia de negocio y el acceso a instrumentos de fomento. Lo que nos centraremos ahí es fundamentalmente en algo que nos han mencionado muchas veces en espacios como este y en general las empresas con las cuales interactuamos. Nosotros ya desde hace más de 12 años que tenemos nuestra empresa y hemos tenido la oportunidad de interactuar con alrededor de unas 500 empresas especialmente pequeñas y medianas nos dicen Ramiro, Susana, sí, los instrumentos están ahí, las leyes están ahí, las normas están ahí, pero yo cómo hago para acceder a eso, yo cómo me conecto realmente con lo que hago en mi día a día, cómo se conecta con todo ese conjunto de instrumentos que existe. Y finalmente hablaremos un poco de cómo esto se conecta también con las prácticas de planeación financiera de inversiones y en general las lógicas de la planeación financiera de la empresa. Entonces, este será el temario de nuestra sesión que iremos desarrollando a lo largo de esta hora que nos, más o menos ahora, ahora hay 30 minutos que tenemos previstos, más o menos fue a durar. Bien, antes de, me excusen de pronto si la lectura no es muy fácil, pero aquí había que hacer un ejercicio de texto y la diapositiva no es la más adecuada, pero es que finalmente en la lógica de generar una memoria del evento también que les quede a ustedes esta descripción literal, les puede ayudar mucho más que si les hiciéramos algún esquema o gráfico. Entonces, vamos a lo largo de la sesión a usar algunos conceptos que es muy importante que tengamos cierto grado de claridad. Esto puede ser del lenguaje común de los contadores, del lenguaje común de las personas que tienen a cargo la gestión de las finanzas de las empresas, pero no siempre está tan cercano el concepto ni en, ni digamos, en los directivos de empresa o en, especialmente en las personas del área técnica. Las personas del área técnica entienden muy bien cómo generar novedad, cuáles son las tecnologías que se incorporan, dónde se pueden generar las eficiencias y ese tipo de cosas. Obviamente, desde la incorporación de tecnología o en lo que tiene que ver justamente con la eficiencia, pero cuando, cuando esto se, digamos, existe la necesidad de traducir eso en cifras, pues, obviamente, los conceptos de finanzas no siempre están a su alcance. Entonces, básicamente para entender, existe un concepto que se llama la deducción, y la deducción en términos de, por un lado, los impuestos y en general las finanzas de una empresa, pues, de lo que estamos hablando es de lo que típicamente se conoce como costo o gasto. Y la deducción es relevante para lo que vamos a trabajar a continuación, porque de lo que hablamos normalmente es que cuando yo establezco mi balance de costos y gastos versus los ingresos que tiene mi empresa, los recursos que yo destino a inversión no los puedo llevar a ese estado de resultados, al famoso P&G, como se llamaba en las épocas, cuando estudiábamos contabilidad en el colegio, los que estudiábamos eso. ¿Cierto? Entonces, las inversiones no se llevan en el estado de resultados de forma tal que lo que yo debo destinar como recurso, por ejemplo, para comprar una máquina o destinar como recurso, por ejemplo, para ampliar la capacidad de producción en una planta o en algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, incluso con la construcción de un activo intangible y todo eso, que son inversiones, yo no las llevo al gasto. Por lo tanto, no las puedo descontar y aunque se hacen, hay un flujo de recursos importante asociado a ese tipo de inversiones, pues eso no afecta la utilidad y es probable que una empresa haga un gran volumen de inversiones en un año y aún así, pues tenga que pagar muchos impuestos porque su utilidad no se afecta. Normalmente lo que se hace es que se lleva al gasto algo que son los conceptos de depreciación o amortización. ¿Qué sucede con los instrumentos de fomento? Bueno, pues que en el instrumento de fomento que típicamente existe para inversiones en investigación, desarrollo, innovación o proyectos ambientales, entonces se dice usted puede llevar al gasto el 100% de la inversión realizada. ¿Y eso qué efecto tiene? Pues que es como si usted hiciera una depreciación acelerada de, por ejemplo, una máquina que contablemente se puede depreciar en, no tengo bien la cabeza, pero entre 5 y 10 años y usted la podría depreciar en un solo año y con eso, primero, en ese año donde hizo la inversión, pues tenía una reducción de utilidades que le favorece porque paga menos impuestos, ¿sí? Alguien dirá, pero ¿en qué forma le favorece tener menos utilidades? Pues lo que pasa es que es un tema de flujo de caja, es decir, usted hace una inversión en el año 1 por una máquina que vale 100 pesos y luego la descuenta a lo largo de 10 años de 10 precitos anuales, pero si usted la puede descontar en el primer año, entonces pues esa depreciación le favorece. Y obviamente usted en un mismo año descuenta esa inversión y ya reduce también su carga tributaria al tener menos utilidades comerciales. Y esa es la deducción, cuando estamos hablando de deducción, es de llevar al gasto fundamentalmente cosas que normalmente no se llevarían al gasto, al estado de riesgo. Los descuentos se refieren a un porcentaje del impuesto de renta que típicamente uno le pagaría a la DIAN, pero que por haber hecho esas inversiones deja de pagar. Y aquí nosotros siempre le decimos a los empresarios, si usted está haciendo alguna acción de innovación, la está haciendo. Si usted está generando ideas, estructurando proyectos, y bueno, aquí hago un paréntesis porque típicamente en la industria muchas organizaciones trabajan con proyectos, pero son proyectos comerciales, es decir, proyectos que le venden a clientes. Esto no estamos hablando de ese proyecto, sino de proyectos orientados a generar novedad. Y usted lo está haciendo, usted está diseñando nuevos productos, es decir, usted está haciendo un esfuerzo por generar esa novedad. Entonces, y usted no le pide descuento, no pide el descuento de impuestos al que tiene derecho, pues usted está perdiendo plata, ¿cierto? Está dejando de, o sea, está pagando más impuestos de los que debería pagar. Y eso es muy importante, decir, ahora, alguien me dirá, Ramírez, pero es que yo realmente no he hecho nada en acciones de innovación en tres, en cinco años, hace rato que no. Ah, bueno, para esta empresa seguramente va a ser más difícil. La gran pregunta es, ¿cuánto impuesto de renta está pagando al año? Y si ese volumen de impuesto de renta que está pagando amerita, que justamente se ponga en la línea general innovación de trabajar o de hacer inversiones que tengan que ver con innovación, con eficiencia energética, con los que están estudiando. ¿Cierto? Pero, en la práctica, el que está haciendo algún esfuerzo por innovar y no está pidiendo su descuento en impuestos, está perdiendo plata por lucha. Simplemente está dejando pasar de una oportunidad año a año. Y, bueno, digamos aquí el mensaje es, pues no tiene por qué dejar de pasar de su oportunidad. Hay otro concepto que se llama, lo agregué aquí, que son las exclusiones, extensiones. No quiero hacer esto, centrarlo como en la definición contable. Los contadores lo tienen mucho más claro, la diferencia entre la exclusión y exención del impuesto de IVA, el impuesto al valor agregado. Pero, pues, haciendo un símil que justamente en estos días está de moda sobre los famosos en tres días sin IVA que va a estar reglamentando el gobierno. Imaginen ustedes que para un proyecto en el cual ustedes inviertan para mejorar sus procesos o en un proyecto en el cual ustedes inviertan para ser ambientalmente más sostenibles o en un proyecto en el cual ustedes inviertan, por ejemplo, en infraestructura para innovar, bueno, los bienes que adquieran en el marco de esos proyectos estén excluidos, exentos del IVA. Es decir, los bienes, sobre todo los bienes, aunque en el mismo caso los servicios como los servicios de ingeniería y ese tipo de cosas que también tienen IVA, entrarían ahí cuando se contratan con empresas. Si esos bienes que usted normalmente compra para un proyecto están excluidos, exentos del IVA, pues su flujo de caja del proyecto mejora y la rentabilidad del proyecto mejora. Técnicamente estamos hablando de 20% o 19% de IVA de una máquina. Es una plata importante. Por ejemplo, en los proyectos de eficiencia energética y los proyectos de energía no convencionales, pues estamos hablando de inversiones que son por definición grandes. Y usted descontar el 19% de esa inversión, descontar, rebajarse, es decir, tener que pagarse ese IVA, pues le favorecería. Y un concepto adicional que tal vez no es tan de común uso, sí, usanza, pero que ahora muy probablemente se va a volver muy, muy, muy importante, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que son las que tienen acceso a este beneficio que se llama el concepto del crédito fiscal. Y básicamente lo que es el crédito fiscal entendido en esta dinámica es que si usted desarrolla una acción de innovación o de investigación, desarrollo de innovación en su empresa, usted podría tener hasta un 50% de lo que invirtió como un saldo a favor en impuestos, con el cual usted le puede decir a la DIAN que puede, que quiere destinar ese recurso para pagar cualquier impuesto. Aquí hago una salvedad y es que el gobierno está justo en el proceso de reglamentación de esto. Todavía tenemos ahí un, digamos, como una etapa previa para que salga en definitiva el decreto que reglamenta cómo es el procedimiento, no específico, pero descrito de forma simple es eso. Sí, es decir, aunque ya existe por ley el concepto del crédito fiscal por inversión en innovación de desarrollo de innovación, el gobierno, desde el Ministerio de Hacienda y la Presidencia de la República están en proceso de emitir la reglamentación para que esto se pueda llevar a la práctica. Y, insisto, es un mecanismo específico para pequeña y mediana empresa, que justamente se pensó o se concibió porque, pues, en algunos casos la pequeña y mediana empresa no tiene una tasa alta de impuesto, una tasa, no, un pago impuesto de renta relativamente alto. Sí, entonces, a veces le decían que el descuento en impuesto de renta no les resultaba muy atractivo. Pero, pues, cuando usted hace una inversión en innovación y puede usar esa inversión para, por ejemplo, pagar el IVA o la retención en la fuente o sus impuestos, pues, esto ya le empieza a jugar muy, muy positivo, de manera muy positiva y favorable. Listo, esto es como la base conceptual. Yo ahora los dejo con Susana, que les va a hablar en un sentido estricto de los instrumentos de comercio. Bueno, tenemos entonces un conjunto. Vamos a hablar de varios instrumentos. Hemos hecho un ejercicio de presentar los diferentes instrumentos con una lógica de proyecto que nos va a permitir en las siguientes partes de nuestra conferencia hablar sobre esta proyección de las etapas de proyecto. Es decir, es nuestra charla y nuestro sentir en este tema y lo que queremos compartir con ustedes va más allá de identificar el artículo y el inciso y el aspecto eminentemente legal tributario, sino que desde nuestra perspectiva creemos que para los empresarios y para las empresarias es de mucho valor poder verlo desde el ejercicio empresarial, desde el modelo de negocio y cómo cada uno de estos elementos deben ser podido, se debe poder observar cada uno de estos elementos en esta lógica de negocio y en esta lógica de proyecto, que finalmente, pues, acá estamos hablando de algo que sí es un factor común en todos los instrumentos y es el entendimiento del proyecto y de unas inversiones que se hacen con unos componentes, identificadas como componentes específicos de proyectos. Entonces, la lógica de la revisión que vamos a hacer en estas diapositivas es observar en esas etapas de proyecto y en la lógica también de cada uno de los tipos de impuestos, mirar qué posibilidades o qué instrumentos tenemos. Hemos recogido, como Ramiro lo presentaba al inicio en el listado de temas que vamos a charlar hoy, hemos recogido en esta charla instrumentos que tienen que ver con el sector ciencia, que tienen que ver con el sector energético, que tienen que ver con el sector ambiente. Ya vamos a ir hablando un poco también de las entidades y cómo se relaciona. Esto por el sentir de nuestra charla de hoy y también un poco del foco de lo que viene trabajando a CAIRE y el foco de lo que son las empresas y las actividades que gremialmente trabaja CAIRE. Pero también queda abierta la puerta y la ventana a revisar y a identificar, dependiendo el tipo de negocio o la actividad o el proyecto mismo que estemos desarrollando otros incentivos tributarios que están abiertos y que están accesibles para las organizaciones. Dentro de ellos, por ejemplo, los beneficios que podría traer la economía naranja y las lógicas también que en este gobierno en particular se tienen sobre este sector de la economía. ¿Cómo lo vemos nosotros desde TIM? Bien, nosotros consideramos que los negocios no necesariamente son sectorizados, sino que un proyecto y un negocio puede tener múltiples componentes desde diferentes sectores, desde diferentes énfasis y en la medida en que las actividades realicen un aporte sustancial en el proyecto podrían tener cabida de diferentes instrumentos. Eso, ¿qué lo va a determinar? Efectivamente, el alcance del proyecto, los componentes del proyecto y los diferentes flujos del mismo proyecto. Pero estamos en este momento en un escenario muy particular donde, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comunicación virtual, con comunicación digital, todo lo que tiene que ver con producción audiovisual, con diversificar y entender desde otro lado las tecnologías TIC tienen una relación innata con la economía naranja. Ahora, claro, hay unos aspectos muy particulares de los instrumentos de la economía naranja que tiene que ver con las actividades que realiza la empresa y, bueno, una serie de aspectos muy formales, pero que vale la pena en algún momento dado e insistimos mucho en el tipo de proyecto y en el tipo de negocio que estemos modelando, considerar por lo menos analizar la opción. Vamos a trabajar hoy a concentrarnos entonces en revisar instrumentos de beneficio tributario en el sector energía, ambiente y ciencia. Entonces, ¿qué hemos encontrado en nuestra revisión? Hemos encontrado que respecto de la renta, tenemos diversos instrumentos que tocan diferentes etapas de los proyectos. Particularmente en el sector ambiente, tenemos un descuento para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. ¿Cómo opera más o menos de manera simple, una explicación simple de cómo opera la normatividad o los flujos de la normatividad en el país? Los sectores, generalmente los ministerios, emiten normatividad para incentivar sectores o para incentivar actividades o para incentivar acciones que están dentro de las responsabilidades de este sector. Entonces, en este caso que estamos mirando de actividades de control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, pues necesariamente es del sector ambiente. y a través del decreto 2205 y de la resolución 509 se especifica cómo es que se va a generar ese incentivo. Lo que estamos mirando acá como título son títulos y son artículos del Estatuto Tributario, que es un poco la mirada que nosotros le estamos dando desde Tim. Es desde el Estatuto Tributario cuáles son los mecanismos que ya están incluidos dentro del Estatuto, pero que son originados desde acciones específicas del sector, de un determinado sector, gobierno o incluso en algunos casos asociaciones de sectores. En este caso en concreto, estamos hablando de unas actividades muy específicas que es control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Y el decreto y el mecanismo que en este caso la certificación para poder aplicar este beneficio la da el ANLA, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Va a revisar a la luz de un proyecto y a la luz de una documentación muy específica que efectivamente esas inversiones estén dirigidas exclusivamente a estas tres actividades para que sea posible descontar efectivamente del impuesto de renta el 25% hasta el 25% de la inversión realizada en el respectivo año grabable. En esta misma lógica, ah, bueno, ¿qué identificamos nosotros? Que este beneficio o este instrumento es aplicable a actividades de preinversión, inversión y operación en la lógica de un proyecto. Estas fases de proyecto pueden coincidir con periodos anuales o puede que no. ¿Qué va a ser importante en la revisión de identificar los instrumentos de fomento o los instrumentos de beneficio tributario entender el periodo fiscal y particularmente en renta? Porque ya más adelante Ramiro lo va a describir de manera más amplia, pero en la lógica de formular proyectos y prever estos beneficios siempre vamos a tener que tener en cuenta también el periodo fiscal. Precisamente porque el instrumento está en función del año grabable, es decir, del periodo fiscal y particularmente pues la renta se declara al año siguiente de cuando se termina el año calcambiental. Tenemos también en este conjunto de renta dos incentivos tributarios o dos instrumentos que hablan particularmente del descuento para inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico o innovación y la deducción por donaciones o inversiones en investigación, desarrollo tecnológico en tecnológico e innovación. Estos dos incentivos son artículos diferentes del estatuto tributario porque son acciones diferentes dentro del cálculo y la declaración de la renta. Es lo que Ramiro nos explicaba en la diapositiva pasada sobre el concepto de deducción y sobre el concepto de descuento. Lo que significa en una descripción sencilla estos dos instrumentos es que cuando una empresa o cuando una organización o más bien una persona responsable de la declaración de renta realiza inversiones en actividades de investigación, desarrollo tecnológico o innovación puede deducir estas inversiones en el periodo grabable en el que se realicen esas inversiones pero además se puede descontar del cálculo final de la renta. Esto es interesante en términos de proyectar por ejemplo actividades no mezcladas pero sí integradas y por qué es interesante miremos la diapositiva siguiente para enunciar una observación que nosotros también identificamos en todo este conjunto. En esta segunda diapositiva que estamos revisando no nos hemos salido todavía del impuesto de renta continuamos en el impuesto de renta y lo que estamos observando es que además de los instrumentos por el sector ambiente y por el sector de ciencia tecnología en el sector de la energía estamos hablando específicamente de fuentes no convencionales de energía y estamos hablando de eficiencia energética. Acá el instrumento prevé apreciación acelerada de activos hasta una tasa anual global del 20%. Este mecanismo ya está dando unas especificaciones puntuales sobre cómo se debe hacer esta depreciación para un enfoque exclusivo de fuentes no convencionales de energía y en términos de incentivos a la generación de energía o eficiencia energética está planteando que se puede puede haber una deducción hasta del 50% del valor total de la inversión en un periodo no mayor de 15 años. ¿Por qué nos parece interesante poder mirarlo en conjunto sobre el impuesto de renta? Porque mientras los instrumentos del sector de energía me están permitiendo hacer deducción los impuestos de ciencia y tecnología están permitiendo hacer descuento en renta. Miremos que son dos cosas diferentes dentro de la aplicación del tributo y además está permitiendo identificar diferentes actividades en un mismo proyecto o en diferentes fases del mismo proyecto y es que por ejemplo pueden haber actividades donde yo estoy implementando proyectos que tienen componentes de eficiencia energética o eventualmente tienen componentes de fuentes no convencionales de energía y en un entendimiento más amplio y global este proyecto pudiera estar generando impactos de beneficio en control del medio ambiente y si estas actividades tienen unos componentes significativos de desarrollo tecnológico o de innovación podrían también ser actividades que pudieran estarse presentando o reconociendo como actividades de ciencia tecnología e innovación lo que queremos decir con esto y la intención de presentar de esta manera la información es que como empresas y como diseñadores o formuladores de proyectos de inversiones de tecnología tenemos posibilidades mucho más amplias que la misma estructura tributaria nos está ofreciendo entonces la estructura tributaria por el esquema que hemos comentado desde donde viene el incentivo del sector ¿cierto? Minambiente trabaja pues para incentivar la protección y el desarrollo sostenible y el sector de energía pues hace un esfuerzo significativo en lo que tiene que ver con el componente energético y por supuesto MinCiencias pues le aporta desde su capacidad de gestión en ciencia tecnología e innovación pero como nosotras las empresas no estamos en un sector específico gubernamental sino que nuestra actividad económica puede tocar muchas cadenas productivas muchos sectores pero además precisamente estos tiempos nos están invitando es a mirar de manera sistémica no de manera fraccionada ni fragmentada creemos que el mensaje o uno de los mensajes que nosotros en TIN tenemos para esta charla es poder identificar cada uno de estos elementos con todas las connotaciones legales tributarias y normativas que se tienen pero entenderlos desde una visión más arriba desde una visión más sistémica y más integral porque es que esto le genera valor no solamente a la empresa por supuesto aquí hay una intención de que los proyectos sean más costoeficientes que los proyectos sean más rentables que efectivamente pueda haber una mayor utilidad por proyecto cuando hablo de utilidad no estoy hablando necesariamente del balance final económico y financiero de la empresa al año sino de proyectos más atractivos para la empresa que lo formula pero el hecho de que un proyecto sea más atractivo para la empresa que lo formula porque es más costoeficiente porque tiene mejor utilidad individual y bueno las diferentes manifestaciones que puedan ser implica necesariamente que ese valor le llegue también al cliente porque el cliente también va a ser receptor de proyectos mejor concebidos y sobre todo proyectos de manera más integral cuando nosotros por ejemplo nos casamos solamente con la normativa del sector energético estamos perdiendo un poco la visión periférica de lo que puede estar sucediendo en el sector ciencia o en el sector ambiente y con los desafíos que nosotros como humanidad tenemos en este momento es muy importante entender por ejemplo las dinámicas de reducción de emisiones ambientales las dinámicas de regulación en emisiones de sólidos o emisiones finales desde luego no van a haber proyectos donde quepan todos los impuestos pero la invitación es a que los conozcamos a que los entendamos de esta manera más inédica y que podamos identificar cuáles de estos pudieran ser significativos en la formulación de nuestros proyectos quiero hacer una claridad en la diapositiva y es también el estado actual de la normativa en Colombia respecto de estos instrumentos particularmente estos tres instrumentos que estamos viendo en pantalla que se refiere a descuentos y deducción en renta desde el sector ciencia y ambiente están normatizados y están funcionando de acuerdo a la normatividad vigente los que vamos a revisar en esta diapositiva que son los los del sector energía están siendo en este momento reglamentados precisamente es a raíz del plan nacional de desarrollo que se aprueba en diciembre del año pasado que entran unas actividades de mejoramiento de los procedimientos para que puedan prestar de manera más simplificación del trámite para que las organizaciones gubernamentales puedan prestar más rápido los servicios es que estos dos instrumentos que vienen de la ley 1715 quedan en cabeza específica de la unidad de planeación mineral energética porque anteriormente algunos de estos incentivos estaban siendo doblemente tramitados ante la unidad de planeación mineral energética y ante el año entonces el empresario tenía que ir por dos entidades al mismo tiempo para finalmente tener su certificación de aplicación del incentivo entonces lo que lo que significó esta simplificación de trámites es que el procedimiento queda en cabeza únicamente de la unidad de planeación mineral energética en este momento la entidad está recibiendo los trámites de beneficios tributarios pero no ha salido no se ha firmado no ha entrado en vigencia aún la resolución de la UFME que reglamenta los protocolos y los procedimientos para acceder a estos incentivos y tampoco ha entrado en vigencia el decreto que emite en conjunto Minas Hacienda con el Ministerio de Minas y Energía que es precisamente el decreto que reglamenta y amplía los artículos del estatuto tributario lo que nosotros estamos mirando aquí en esta presentación es los incentivos que están previstos incluirse dentro del estatuto tributario estos dos documentos ya se han publicado y están en observaciones y finalmente en algún momento pues de este tiempo tendrá que salir ya la documentación final pero los estamos incluyendo porque finalmente es normativa que viene de muchísimo tiempo atrás la unidad de planeación minera energética pues viene trabajando hace mucho tiempo en la identificación de proyectos y planes nacionales en determinar los enfoques que el país le va a poner a la eficiencia energética y en determinar también un poco el enfoque de las nuevas fuentes no convencionales de energía miremos que esa ley de fomento a las fuentes no convencionales de energía y eficiencia energética vienen desde el 2014 que bueno siendo también muy honestos en nuestra charla de hoy pues esas también son circunstancias y situaciones que son complejas para los empresarios y es poder entender toda la construcción normativa y la operatividad del mecanismo en cuanto a IVA tenemos también beneficios que vienen desde el sector ambiente y que vienen desde el sector energía para el fomento de energías no convencionales estas inversiones se centran en las etapas de preinversión y de inversión no todos los mecanismos están pensados para la etapa de operación en este caso el instrumento aplica para las etapas de preinversión y de inversión los impuestos que estamos observando acá o digamos los incentivos que estamos observando acá en temas de ambiente es porque tipifica específicamente cuáles son los equipos y y los la maquinaria que no causa impuestos sobre las ventas pero miremos que son también actividades muy específicas es para sistemas de control y monitoreo para para procesar miren este tan interesante destinados a reciclar procesar basuras o desperdicios y destinados a depuración o tratamiento de aguas residuales emisiones atmosféricas o residuos sólidos para recuperación de ríos y saneamiento básico interesantísimo por ejemplo todo lo que tiene que ver en el sector de refrigeración los compromisos y los las limitaciones o las restricciones que se empiezan a ver en términos de compromisos de protocolo de Montreal o insistimos insistimos en que no es que un proyecto tenga que tener todos los beneficios no lo que si queremos es dejar la idea de que es interesante ver estos mecanismos en un sentido más amplio la ley 1715 que viene desde el 2014 y que en este momento está siendo protocolizada por la resolución de la UFME también incluye incentivos de política arancelaria entonces que que dice esa ley esa ley dice que para fomentar el mayor desarrollo de las energías alternativas en el país se permite la importación de equipos siempre y cuando se demuestre que estos equipos no son de producción nacional entonces también que es lo que pasa en estos incentivos que empezamos a tocar otros temas de otros sectores y entonces aquí por ejemplo entra la BUSE que es la ventanilla única de comercio exterior y entran otros entra por ejemplo el listado de bienes nacionales y es que si yo quisiera importar tecnología para una solución de fuentes no convencionales primero tengo que verificar que esa tecnología no está comercializable en el país y tengo que acceder a todos los otros instrumentos que tiene el gobierno como fuentes de información y como base esa información para poder acceder a este beneficio tributario pero pues básicamente lo que plantea es que yo puedo importar tecnología para desarrollar proyectos de energía renovable y está este mecanismo de crédito fiscal que ya lo venía anticipando Ramiro que nos llama la atención y que es muy interesante que es un crédito para MIPIMES un crédito fiscal para MIPIMES este es un llamado pues del gobierno también para incentivar y para promover la inversión en innovación en ciencia y tecnología por parte de las MIPIMES de hecho entiendo hay unos grupos previstos de porcentaje de participación y este es un mecanismo realmente interesante el hecho de que yo pueda decir que como objeto de haber realizado o de haber presentado un proyecto o varios proyectos de ciencia tecnología e innovación yo pueda tener una bolsa de recursos que luego voy a volver canjeable por llamarlo de alguna manera en los impuestos que tengo que reportar en mis actividades comerciales pues es muy interesante porque me saca un poco también la lógica de la renta o del IVA o de qué tipo de impuesto voy a aplicar sino que dependiendo la dinámica y la necesidad puedo aplicarlo este también es un llamado a entender la incidencia de los proyectos y la incidencia de los negocios en el funcionamiento general de la empresa porque voy a tener que poder hacer balances o voy a poder tener que identificar los diferentes balances que yo pueda hacer y que tiene también de interesante este instrumento de crédito fiscal que también está dirigido a la vinculación de capital humano de alto nivel entonces yo puedo vincular gente formada en doctorado puedo vincular las pasantías de personas que están por ejemplo obteniendo su doctorado puedo en una lógica muy sana entender cómo es que opera el sistema nacional de ciencia tecnología innovación y por ejemplo considerar alianzas con universidades que tienen doctorados que son de mi interés vincular las tesis de grado de doctorado a mi organización y todas esas actividades yo las puedo empezar a descontar de mis impuestos tributarios eso es muy atractivo porque estoy generando flujo de conocimiento con una intención de negocio en mi organización pero eso también me está sirviendo para descontar en impuestos entonces son las lógicas de cómo percibo el beneficio de que no es que todo me vaya a llegar como billete sobre billete y que no es que todo me va a llegar al final del proyecto como la gran venta o el gran porcentaje de utilidad en la venta de mi proyecto sino que voy a poder identificar métodos y formas diversas de generar beneficio y pues también para nosotros en team es importante considerar que estos mecanismos sean de beneficio conjunto y de beneficio mutuo porque el hecho de poder ofrecerle un hogar o una casa a un doctor pues no solamente se está beneficiando la empresa o una doctora no solamente se está beneficiando la empresa estoy beneficiando el tejido empresarial estoy beneficiando el sistema nacional de ciencia y tecnología se está beneficiando esta persona en su rol personal y familiar y estamos generando y fortaleciendo el entramado local incluso también las relaciones internacionales en la medida de las posibilidades pero también estamos haciendo algo que es muy importante y es poder decirle al gobierno estos mecanismos que ustedes diseñan los estamos usando los estamos aprovechando y los estamos incorporando efectivamente a lo largo de nuestros 11 años de ejercicio empresarial en team con Ramiro hemos venido identificando que muchos de los incentivos que se generan desde el gobierno no se usan pero además de no usarse se pierden y se difuminan porque el incentivo está pero si no lo usas entonces es como si no lo necesitaras y realmente hay una necesidad alta de utilizarlo entonces en esta lógica de beneficio amplio y de beneficio común pues también se vería beneficiado el sector público y el gobierno en términos de que efectivamente estamos usando estos beneficios que los estamos retroalimentando y que también estamos haciendo una función social de control sobre el incentivo porque si el incentivo está pero hay 80 mil piedras en el camino para llegar pues es un incentivo que realmente no está siendo operativo pero tendríamos como poder decirle al gobierno y tendríamos como poder participar desde lo gremial y por ejemplo en la labor que hace acá de reunir tantas y diversas organizaciones poder emitir una voz conjunta gremial y decir en el sector que corresponda este incentivo no está funcionando porque tales y tales razones bien no sé si hasta ahora van preguntas ok listo ya digamos como como entendiendo un poco lo que nos decía Susana como ustedes pueden ver primero hay diversas fuentes a las cuales pueden acceder como beneficios tributarios y aquí había una notación importante y es que hoy estamos centrados justamente en innovar pagando menos impuestos pero también hay otros esquemas de fomento que no son que no se limitan únicamente al tema tributario explico existen las convocatorias típicas de proyectos a través de las cuales las empresas le presentan por ejemplo al SENA al Ministerio de Ciencia a Impulsa y a otras organizaciones y le presentan proyectos pues es un escenario cada vez más competido existen pues cada vez más empresas vinculadas más universidades entonces en la medida en que se hace un escenario más competido es más difícil acceder pero pues existen vamos a negar eso primero segundo existen unos instrumentos de fomento orientados al crédito entonces por ejemplo en el ámbito específico de la eficiencia energética hay una línea de crédito de Bancóldex que permite que a las empresas que tienen que hacer alguna inversión asociada a temas de impacto ambiental o eficiencia energética pues puedan hacerlas con unas tasas de interés muy bajas y esto pues obviamente juega de nuevo a favor ¿por qué? pues porque verbo y gracia es el caso particular de una empresa cliente nuestra que está pagando como 1500 millones de pesos al año en energía eléctrica entonces cuando esa tarifa ya digamos alcanza ese nivel y no estamos hablando pues sí es una empresa que tiene un nivel de facturación interesante pero el peso dentro de los ingresos y dentro de los costos de la energía eléctrica es supremamente alto y esta empresa necesita implementar una solución ahora el problema es no tengo el dinero en caja para acceder e implementarla cuanto antes entonces puedo acceder a un mecanismo de crédito con una línea que tiene Bancóldex pero ese es otros instrumentos distintos ahora y pues típicamente cuando yo como empresario me enfrento al hecho de bueno quiero innovar quiero construir una estrategia que me permita por ejemplo mejorar mi propuesta de valor es decir si yo soy una empresa que está orientada a consumidores masivos y a producir en gran escala y a producir en una lógica de ser el más costo eficiente la eficiencia en costos entonces muy probablemente yo necesite implementar nuevas líneas de producción maquinarias automatizadas y en general herramientas sobre todo tecnologías que me permitan justamente producir en gran escala ¿por qué? porque esa es mi propuesta de valor si en el otro extremo yo soy una empresa que le diseño específicamente a cada cliente una solución personalizada entonces muy probablemente yo necesite sistemas de información que me permitan analizar datos incorporar tecnologías de big data o tecnologías con algún tema que me permita procesar datos ¿por qué? porque finalmente cuando a mí me dicen diseño personalizado lo que yo necesito es traducir una información de un cliente en unas especificaciones de producto de proceso de servicio y eso normalmente lo que me lleva es a que yo incorpore mucha información en mi proceso de ¿cierto? entonces reforzar mi propuesta de valor me implica a mí hacer investigación y desarrollo acceder a nuevos mercados o desarrollar nuevos productos pues también típicamente ¿qué es? ¿qué es abrir un mercado de exportación? no sé yo tengo un buen producto estoy funcionando bien en Colombia pero quiero llegar al mercado de México aprovechando el esquema de Alianza Pacífica bueno pues eso me implica hacer unas inversiones en buscar cómo voy a llegar yo a ese mercado de destino si voy a llegar a través de una presencia directa a través de un distribuidor ir a ferias o eventos de ese estilo a eventualmente abrir una oficina comercial en fin una serie de mecanismos una serie de mecanismos a través de los cuales yo hablo del mercado pero también una serie de gastos que me implica por ejemplo tener legalmente una presencia en otro país y eso pues es un ejercicio de innovación ¿cierto? o el desarrollo de un nuevo producto que justamente le apueste a una necesidad que puede ser a nivel local o a nivel internacional nosotros para tener un ejemplo que perdón que me coloque como ejemplo que nos coloquemos como ejemplo en estos días alguien nos dijo en Costa Rica Ramiro nos gustaría tener a la consultoría que ustedes hacen en Costa Rica y uno dice wow chévere pero resulta que no es tan simple o sea la pregunta es bueno qué exactamente necesitan cuál es el alcance qué me implica me implica abrir una oficina allá puedo crear una alianza con un consultor local ¿cierto? pues de la misma manera las empresas del sector por ejemplo de refrigeración aire acondicionado que muchas de ellas prestan servicios de ingeniería pues pueden tener esas posibilidades o si yo soy un fabricante de un bien o de un equipo de acondicionamiento de aire de refrigeración o de un sistema particular y específico pues justamente llegar a esos mercados pues son procesos de innovación y son oportunidades que me van a sufrir otra dimensión puede tener que ver ya no tanto con la innovación digamos vista tan instrumentalmente en lo que son la propuesta de valor del mercado sino simple y sencillamente un tema de productividad ¿sí? es decir yo tengo una empresa que tiene productos novedosos o que productos que son capaces de competir tengo una propuesta de valor que me conecta con clientes pero mi problema es ser capaz de generar unos niveles de rentabilidad más altos o de pronto ser más eficaz en gestionar las necesidades de los clientes o reducir los costos ajustados por ejemplo a los inventarios de producto de materia prima y simple y sencillamente incrementar mis índices de productividad ¿y qué me implica eso? pues muy probablemente implementar sistemas de información o implementar herramientas de algún tipo de tecnología que justamente me permitan ser más productivos ¿sí? entonces ahí también estamos hablando de opciones o necesidades de innovación y finalmente aspectos que tengan que ver con el entorno de negocios que aquí es donde empezamos a hacer el match que Susana nos describía hace un momento y es si el mundo está apostando por unas necesidades por temas de eficiencia energética ¿sí? ¿por qué? porque es una tendencia global porque la eficiencia energética no solo se vincula a un tema de costos de dinero sino que la eficiencia energética se vincula a una variable ambiental que finalmente lo que determina es una presión sobre el consumo de combustibles fósiles sobre la generación de energía sobre el calentamiento global sobre temas como el efecto invernadero entonces eso es una realidad que era un poco lo que les comentaba ahora rato de cómo en las actividades de ACAIRE y con el Banco Mundial se viene trabajando en Tech Emerge que es el tema de refrigeración sostenible y eso es una tendencia otra tendencia que puede marcarse o bueno digamos todo lo que tenga que ver por ejemplo con Industria 4.0 con uso de analítica de información con el uso de internet de las cosas con todo ese tipo de cosas o sea esos son factores que me están a mí diciendo si usted no innova usted se queda y si usted se queda pues otro captará el mercado que usted hoy tiene y otro vendrá y generará una oferta de valor diferente para sus clientes entonces no es un innovar no es un lujo es una necesidad que todos deben ahora innovar cuesta si efectivamente innovar cuesta y por tanto se necesita destinar recursos para ello y pues típicamente de dónde tienen las organizaciones recursos propios endeudarse o buscar los mecanismos de fomento que es lo interesante en la lógica de esto que los mecanismos de fomento como los que hemos descrito le ayudan a rebajar un poquito los recursos que usted normalmente debería destinar para ese fin entonces de lo que hemos estado hablando es que este tipo de instrumentos lo que hacen es que si usted invirtió mil pesos en desarrollar un nuevo producto pues usted puede recuperar directamente un porcentaje de esos mil pesos tanto en la deducción en llevar al gasto esa inversión que usted hizo como en un descuento directo en impuestos entonces usted invierte mil pesos en desarrollar un nuevo producto y en la práctica digamos voy a meter una chamoná pero es para explicarlo en la práctica usted invirtió mil pesos en desarrollar un nuevo producto y podría recuperar directamente 250 pesos por vía de impuestos de menos impuestos pero además aquí hay una cosa muy importante y es que yo para qué hago innovación yo no hago innovación para que me descuente mi impuesto no yo hago innovación porque hacer innovación beneficia a mi empresa es decir hacer innovación mejora mi propuesta de valor me brinda acceso a nuevos mercados y productos me hace más productivo me conecta con un entorno de negocios y otras posibilidades que tienen que ver por ejemplo con acceso a conocimiento con construcción de una cultura de organización que favorezca mejor el desempeño de mi empresa e incluso la conexión con redes y alidad cierto o sea yo como empresa yo no hago innovación para que me descumpen impuestos porque no no es el propósito lo que yo hago es innovar para mejorar mi empresa y los descuentos tributarios me ayudan me apalancan para que ese esfuerzo innovador pues sea pues más favorable más fácil de hacer y un punto importante entonces los instrumentos de fomento terminan volviéndose o aumentando la capacidad que yo tengo con mis propios ahora cuando yo miro la estrategia también ya no solo pensada desde la empresa individual sino en la conexión con por ejemplo un cliente o lo que podría ser un encadenamiento productivo pero aquí lo describimos en la relación entre mi empresa y una empresa cliente a través de un proceso de innovación entonces lo voy a explicar así concretamente con un ejemplo una empresa del sector de refrigeración aire acondicionada una empresa asociada a CAIRE desarrolló un producto que permite mejorar las condiciones de calidad de aire en hospitales hoy en épocas de pandemia y de COVID y una empresa desarrolla un sistema mecanismo dispositivo tecnología que permite mejorar la calidad del aire en hospitales y prevenir la circulación de microorganismos pues claramente ese es un proyecto que si usted lo lanza hoy muy probablemente le presten mucha atención y le digan oiga sí qué bueno ese proyecto porque tenemos una deficiencia grande en calidad de aire en hospitales y por lo tanto su solución me interesa ahora resulta que el comprador de esa tecnología pues quién sería un hospital y pensemos en un hospital privado cierto un hospital que no sea un hospital público ni un hospital de pronto de una entidad sin ánimo de lucro sino una clínica privada que dice su solución es muy buena yo necesito mejorar la calidad del aire en mis edificaciones necesito prevenir mejor cualquier situación asociada justamente a los temas de calidad del aire me interesa pues resulta que esta empresa que compra esa tecnología novedosa que necesita adquirir el cloro pues tiene el interés de adquirir está innovando es decir mi cliente que compra la innovación si yo soy el empresario y hay clientes que compran mi innovación acuérdense que innovación es algo cuando se habla de innovación cuando se llega al mercado pues ellos también pueden acceder al instrumento de fomento al descuento en impuestos ¿por qué? porque justamente el instrumento no es solo para la investigación y el desarrollo sino también para la innovación y la innovación ¿qué es? entonces el hospital X quiere desarrollar el proyecto de mejora en las condiciones de calidad de aire y prevención de transmisión de enfermedades por vía aérea que implica la adquisición de una tecnología pero implicará también un diseño un diagnóstico de las edificaciones una configuración de la solución ¿sí? no es solo comprar la tecnología una capacitación del personal una serie de cosas pero que a la final configuran una innovación entonces esa empresa que implementa soluciones como acciones de innovación también puede acceder al beneficio entonces si yo soy una empresa que provee soluciones innovadoras y en esto tal vez el concepto más importante de esto es que bueno a veces decimos que cualquier cosa es innovadora bueno las instancias el ministerio de ciencia tiene una guía que describe efectivamente qué es y qué no es innovación para que no no nos llamemos a engaños pero también no es una cosa pues que tenga que ser súper sofisticada ¿sí? y pueden a veces ser cosas muy simples muy sencillas pero que puestas en la lógica de proyecto y puestas en la digamos en un ejercicio de transferencia de conocimiento configuran una innovación ¿sí? y justamente esos ejercicios de implementar soluciones como acciones de innovación pues también le sirven a mis clientes para que mis clientes compren mis las innovaciones que yo estoy generando por ejemplo en mis productos ¿sí? entonces ahí el tema lo hemos venido trabajando con varias empresas que están desarrollando artefactos o tecnologías novedosas y que muchas veces el cliente dice uy pero es que como diríamos coloquialmente el golpe es duro es decir es bastante dinero el que se necesita para implementarlo bueno pues aquí hay un mecanismo de fomento a través del cual esas empresas podrían adquirir estas innovaciones aún y también obtener el descuento en impuestos y finalmente algo que que queremos digamos plantear es que pues es muy importante que exista una planeación financiera de los proyectos yo diría que exista primero que todo una planeación financiera en la empresa y en esto debemos decirlo pues especialmente las pequeñas y medianas empresas pues tienen una dificultad grande en términos de pensar en el día a día pero pues las normas internacionales de información financiera y todo ese tipo de esquemas que se han venido implementando están llevando a que pues ya la cosa no sea tan tan simple sino que en general las empresas asuman el ejercicio de hacer su planeación financiera es decir que yo tenga un presupuesto que yo pueda pararme ahorita seguramente muchas empresas sino la mayoría están haciendo esas revisiones necesarias porque la pandemia trastocó todo y entonces empezamos a mirar y decir ok yo presupuestaba vender tanto y probablemente voy a vender menos o probablemente voy a vender más aquí en el sector de acondicionamiento de aire es muy probable que haya empresas que estén vendiendo más o teniendo una mayor demanda de sus servicios justamente por la naturaleza de lo que están del servicio que presta cierto entonces la planeación financiera que yo pueda más o menos decir este año mi presupuesto de ventas es tanto mi presupuesto de costos y gastos es tanto por lo tanto mis utilidades para el año y digamos si hoy estoy en junio ya estoy construyendo en junio 2020 yo ya estoy construyendo el presupuesto 2021 y así eso es muy importante en todas las dimensiones y dentro de esa planeación pues obviamente cuánto voy a destinar a generar nuevos productos nuevos servicios proyectos que tengan que ver con eficiencia o proyectos que tengan que ver con mejores impactos ambientales ¿sí? y y es muy muy importante esto mire que justamente del caso que les comentaba ahora rato de la empresa que tiene un un costo alto en en los temas de de servicios públicos de energía de consumo de energía pues lo que uno ve es que claramente el problema puede venir de hace dos de hace tres años y se termina convirtiendo en un problema que que casi que se vuelve paisaje en la empresa porque pues no se toman las decisiones asociadas a eso es decir yo puedo con base en cifras saber que si este año me voy a gastar mil millones de pesos en energía eléctrica y que si yo puedo reducir ese consumo en un porcentaje x mi inversión en reducir ese porcentaje la recupero en tantos meses o tantos años y por lo tanto hay que hacer la inversión ¿cierto? pero cuando no se hace esa planeación financiera entonces oiga cuando vemos los estados financieros solo hacia atrás es decir hoy junio nos unimos a mirar los del año pasado y decimos miércoles ¿no? ¿cuánta plata nos gastamos? pues vamos a seguir perdiendo ¿por qué? porque siempre vamos a mirar el recurso cuando ya no lo gastamos ¿no? mire hacia futuro y proyecte y diga bueno yo el próximo año no me voy a gastar con esa plata en energía ¿sí? algo tengo que hacer para reducir consumo para bajar y pensar a mirar y si no tengo la plata pues entonces este año voy a ahorrar tanto dinero para que con lo de este año y el siguiente yo voy a hacer la inversión ¿cierto? esa es la lógica de cómo mirar los estados financieros no como una cosa de lo que pasó en el pasado sino como algo que es la proyección hacia el futuro y obviamente pues también entran a jugar esos aspectos que mencionaba Susana es decir yo dentro de mi presupuesto voy a avanzar en este proyecto en el año 2020 voy a construir los estudios de prefactibilidad y las etapas de preinversión bueno ahí puedo tener unos incentivos para hacer esos estudios en el 2021 voy a construir la obra voy a destinar los recursos ya digamos más fuertes para el inversor ahí hay otros instrumentos asociados a eso para el año siguiente y en el año 2022 va a iniciar la operación mi nueva unidad de negocio por lo tanto ahí voy a pensar en otros mecanismos que tienen que ver más con la administración con la operación con el mantenimiento incluso con la venta comercialización de innovaciones entonces ahí yo puedo prospectar cuáles son justamente los instrumentos de fomento que me pueden ayudar en esas etapas y las hay y los hay de diversa cuenta y de diversa entonces esta planeación me permite a mí uno hacer un cierre financiero de los proyectos es decir ser más razonable no solo quedarme pensando en digamos la valoración típica pues obviamente el proyecto cierra cuando es rentable pero si yo puedo obtener los descuentos en impuestos pues cierra a unos valores mucho más accesibles y pues obviamente cuáles son las tareas que hay que hacer para tramitar esos incentivos la planeación financiera me lleva entre otras a que yo como empresa debería tener uno una cartera de proyectos no un proyecto ni una idea de que vamos a ver si hacemos no cualquier empresa grande o pequeña hoy por hoy miren que la contingencia los obligó a hacer entonces no pierdan esa disciplina en donde una empresa insisto de cualquier tamaño hoy por hoy en plena pandemia está pensando en implementación de herramientas digitales mecanismos alternativos de atención al cliente y desarrollo de un nuevo producto porque la ventana de oportunidad cambió eso cualquier empresa grande o pequeña mediana hoy puede estar perfectamente teniendo por lo menos esos tres proyectos claramente como algo que hay que hacer y ya está o piensen ustedes nosotros mismos hoy aunque éramos una empresa altamente digitalizada pues hoy justamente estamos pensando en cómo el hecho de que lleguen más empresas a usar estas tecnologías nos permiten a nosotros atender esas nuevas clientelas nosotros por ejemplo en nuestro caso estamos trabajando con proyectos con comunidades campesinas y agrícolas y allá todavía la digitalización tiene dificultades pero estamos justamente desarrollando mecanismos de contacto con esa clientela y estamos trabajando en el diseño de nuevos portafolios nuevos productos y servicios para nuevos segmentos y nuestra empresa es pequeña es decir no sé un restaurante pues para poner un problema está pensando en implementar el canal de venta de domicilios o lo está haciendo o ya lo hizo y necesita mejorarlo está pensando en incorporar unos nuevos proveedores de alimentos que le garanticen inocuidad porque la gente ahora se va a cuidar más en el tema del origen de la comida y la trazabilidad de la comida porque de dónde vino que de pronto prevenir un contagio y está pensando en no sé por ejemplo cómo rentabilizar unos activos fijos como locales que de pronto ya ahorita tengan alguna dificultad ya y en serio eso es un restaurante pequeño perfectamente puede tener esas tres iniciativas como ideas que hay que madurar como proyectos eso también es importante pero pero que hay que ir trabajando y tener en cuenta una cosa como como muchos por ejemplo los incentivos asociados al impuesto de renta yo invierto en 2020 y el efecto lo veo en abril de 2021 cuando yo tenga que pagarle a la dianda renta ahora esta pregunta me la de ah Ramiro pero es que la urgencia y la necesidad y es que hasta esperar un año si usted no hace la tarea hoy pues dentro de ocho meses va a estar pagando el impuesto pleno entonces empiece desde ya y empiece desde ya es que otras que por ejemplo la convocatoria de proyectos para impuesto de renta en ministerio de ciencia y tecnología ya está abierta está abierta desde el octubre del año pasado y cierra el 15 de julio es decir les quedan o nos quedan a todos los que queremos participar en esa nos quedan un mes y una semana para presentarle proyectos al ministerio de ciencia tecnología innovación para descuento en impuestos de inversiones que se hagan este año para descontarlas el próximo y ahí dirá algunos pero es que este año malo no vamos a tener utilidades sí pero sus proyectos no son de un año necesariamente yo hoy puedo estructurar un proyecto a tres años en donde el ministerio me lo apruebe hoy para descontar en 2020 21 y 22 y esta si es percepción mía si se quiere en especulación pero asumo el riesgo es muy probable que ahorita hayan muy poquitos proyectos es decir que la pelea porque le aprueben a usted el proyecto sea mucho más fácil que en otros años donde no hay pandemia donde la gente no está pensando en presentar proyectos entonces el que presente proyectos este año creo yo creo yo asumo insisto en mi opinión tiene mayor probabilidad de que se los aprueben que si que si fueran otros años ¿cierto? usted no tiene que pensar en solo de aquí a diciembre y si sabemos que es difícil que todo nos está cambiando que el apretón financiero nos está golpeando ahora cada caso es cada caso insisto y de nuevo qué pena ponernos como ejemplo nosotros por suerte somos una empresa que en la coyuntura de esta pandemia no por efecto de la pandemia sino por efecto de cosas que veníamos haciendo desde años antes en esta situación nos ha ido bien nuestra facturación se ha incrementado y pues entonces ahí ahí estamos bien pero habrá casos dentro del sector aire acondicionado de la federación que estoy seguro que les está yendo bien justamente porque tienen soluciones para la para lo que la gente necesita habrá otros casos de empresas que digan uy no espere porque vamos mal pero vamos mal no va a ser una cosa esperemos pero digamos es algo que que técnicamente este mismo año debe despegar la economía de nuevo y debe empezar a generar un salto positivo entonces puede que la situación hoy esté mal pero de pronto en diciembre está muy bien y usted tiene un flujo positivo y tiene le fue bien tuvo muchas utilidades y la conclusión va a ser le tocó pagar impuestos pues no pide el descuento de impuestos desde ya pide el descuento de impuestos desde ya y analice que usted podría obtener esos beneficios para el año para el año 2020 que descuenta en 2021 para el año 2021 que descuenta en 2022 y así y ya no pero es que pensar a tan largo plazo eso parece mucho pero tres años no son gran cosa en términos de lo que significa innovar y trabajar en estas dinámicas ¿cierto? entonces es muy importante algo muy importante también en estos temas avalú avalú no conéctese con su contador con su con su persona responsable del área financiera con su tesorero o si usted es una empresa muy pequeña así para el caso de las pequeñas empresas donde el gerente pues suele ser también la persona que está pendiente de las finanzas pues haga el ejercicio y verifique y revise y analice por ejemplo cuánto es lo que le va a tocar pagar de impuesto de renta cuánto es lo que normalmente año a año paga por impuesto de renta antes de retención ¿sí? lo que ya sus utilidades el 33% de sus utilidades cuánto es y cuánto de todo eso efectivamente usted podría descontarse y empiece a hacer el ejercicio de lo que muy probablemente se va a dar cuenta es que esto que le venimos diciendo usted ha venido perdiendo dinero y no siga perdiendo dinero pagando más impuestos de los que debería uno o conéctese además con algunos mecanismos que le permitirían ser más rentable de lo que ya viene siendo ¿cierto? entonces ahí está un poco el mensaje y aquí están nuestros nuestros datos de contacto pero pues justamente aquí ya lo que trabajamos con Acaire y los asociados de Acaire pues les diría obviamente contacten a perdón voy a hacer injusto con con los porque sé que hay personal trabajando en cada una de las regionales pero pues obviamente contactarse con Bolívar contactarse con con Claudia o con Claudia primero después con Bolívar en el orden de la dirección ejecutiva de la dirección técnica o con sus coordinadores regionales y hablen del tema planteen cómo pueden ser los esquemas qué inquietudes les generan y pues de parte de nosotros en el marco de las acciones que desarrollamos siempre con Acaire pues la mejor disponibilidad para orientarlos para mirar cómo les podemos ayudar cómo se les puede trabajar diría yo que cerrar esto obviamente digamos estos temas de acceso a descuentos en impuestos planeación financiera y cosas de ese estilo pues implican ayuda sí porque tratar de hacerlo todo uno solo pues siempre será difícil y si hablamos de pequeñas empresas mucho más este tema del incentivo como crédito fiscal que como les digo está ya el decreto reglamentario está publicado pero seguramente con los temas de pandemia el ministerio de hacienda no ha tenido esto como una prioridad pero nosotros elevamos la consulta al ministerio de ciencias y nos dijeron que en el segundo semestre se abre la convocatoria pero eso es específica para pequeña y mediana empresa para las grandes pues hasta el 15 de julio presentar proyectos o sea hay que moverse y hay que buscar ayuda y hay que buscar los mecanismos a través de los cuales se pueden orientar para generar estas iniciativas yo personalmente a través de los trabajos que he desarrollado con ACAIR y bueno acá en Tima Ingeniería no solo yo si algo hemos identificado es que están haciendo cosas grandiosas e interesantes muchos empresarios están trabajando en los estándares de calidad del aire interior están trabajando en los temas de calidad de aire en instituciones hospitalarias están trabajando en los temas de distritos técnicos están trabajando en los temas de eficiencia energética el protocolo de Montreal los obliga a innovar y la enmienda de Kigali los obliga a innovar en el uso de refrigerantes es decir es un conjunto de empresas es un gremio que está innovando entre porque le toca pero también porque hay una convicción de que innovar les sirve entonces ahora lo único que deben buscar es los mecanismos para que esa innovación les genere también un beneficio tributario además obviamente del beneficio que les genera justamente el ser más sostenibles el ser más oficial ¿cierto? y pues dejamos ahí cerramos nuestra intervención en este momento si hay preguntas si hay inquietudes bienvenida ingeniero muchísimas gracias por este excelente webinar por tan valiosa información tenemos en este momento dos preguntas si alguna persona quiere preguntar algo el chat está habilitado para que lo pueda hacer nos pregunta el señor Gabriel Rincón ¿qué criterios debe cumplir un proyecto o iniciativa para que pueda ser catalogado como proyecto de innovación y por ende poder acceder a estos beneficios tributarios? bueno digamos la cartilla que describe el tema está en el ministerio de ciencias es un poquito extensa pero tratando de simplificarlo te diría se habla de proyectos de investigación básica o aplicada cuando se trata de dar respuesta a preguntas que no han sido resueltas parece como un plenazmo pero no lo es es decir si yo estoy tratando de saber por ejemplo el estado actual de las edificaciones hospitalarias en Colombia y esa información no existe no está en ninguna institución pues muy probablemente a mí me toque hacer esa investigación ahora uno dirá y como empresa yo le apostaría yo le diría muy probablemente sí porque si yo como empresa hago la investigación pues yo voy a tener la información que otros no tienen y yo voy a diseñar productos que otros no van a poder diseñar o que van a diseñar con base en información errada mientras que si yo tengo la información voy a poder ser más eficaz en mi diseño cierto entonces esos son proyectos de investigación ahora si ya la información existe si existe la información y se detecta que efectivamente creo que por ahí incluso desde acá ya se publicó algo así como que 90% de los edificios en Colombia tienen síndrome de edificio enfermo y por ahí derecho hay un montón de datos asociados a qué significa eso a que son edificios donde la calidad del aire no es buena donde se propagan enfermedades infecciosas entre ok si eso ya existe pues yo ya no necesito hacer esa investigación ahora lo que yo necesito es desarrollar una solución para ese síndrome ahora el problema es que hay edificios grandes edificios chiquitos edificios en Barranquilla edificios en Bogotá edificios en en zonas amplias de pronto no afectadas tanto por la contaminación exterior y hay edificios en el centro de Medellín que puede ser de pronto una zona muy muy afectada entonces no es un único desarrollo sino que a mí me toca filtrar los datos de pronto hacer una priorización y decir ok voy a diseñar una solución para edificios ubicados en zonas de ambiente cálido y con estas especificaciones y diseño o voy a diseñar una solución para edificios de oficinas en Bogotá y entonces es una segmentación de mercado específica pero yo desarrollo un diseño hago un desarrollo a redundancia para ello y entonces eso sería un proyecto de desarrollo tecnológico y con eso a eso entonces puede haber los casos en donde el tema es ya más conectado con el cliente es decir yo diseñé la solución pero esa solución tengo que ponerla al alcance de un cliente entonces me implica desarrollar un ejercicio comercial eventualmente participar en ferias o hacer unos ejercicios demostrativos o construir por ejemplo un mecanismo de simulación que ya no sería tan complejo pero que con base en alguna información del cliente yo le pueda decir al cliente mire si usted me compra mi solución ahorra tanto previene este mal o es más eficiente en tanto porcentaje y por ahí yo logro poner mi solución en el mercado entonces eso entendiendo un poco el ciclo ya digamos que los criterios más específicos entran a jugar justamente con la clasificación de la tipología de proyecto en esas categorías que mencioné y con una argumentación digamos una estructuración del documento proyecto que es rigurosa en términos de es un poco academicista pero a mí no me disgusta a mí me parece sana porque te obliga a que justamente no te inventes la rueda sino que con base en información en puentes primarias y secundarias tú puedas argumentar tu idea diciendo mire mi proyecto es novedoso por esto mi proyecto efectivamente ofrece una solución novedosa por estas características ¿cierto? entonces digamos el criterio de novedad aplica sobre todo para los conceptos de innovación en el caso de investigación y desarrollo tecnológico digamos que más que una novedad lo que mueve es que el proyecto responda a una necesidad o a una pregunta relevante para alguna actividad y pues ya lo otro es temas típicos de formulación de proyectos es decir que el presupuesto sea consistente con lo que voy a hacer no es que yo voy a hacer un desarrollo de una herramienta de simulación para edificios y me voy a comprar un carro no, no, no tiene nada que ver comprarse un carro nuevo con un proyecto de simulación de edificios a menos que usted es que no es que voy a visitar cinco edificios diarios y necesito un vehículo me van a decir arriende el vehículo pague el transporte cómo los ítems del presupuesto deben ser consistentes con la formulación ¿listo? espero resolver sí muchísimas gracias ingeniero tenemos otra pregunta que nos dicen los salarios correspondientes a las personas que trabajan en innovación dentro de una empresa pueden ser incluidos dentro de estos beneficios y con un elemento adicional o sea sí es decir el salario de una empresa de una persona normalmente siempre iría al gas anual pero en este caso es interesante que vaya una cosa que se me olvidó y que es muy importante digamos no lo expliqué esto que ya es un tabaco cosa más operativa es que todas las empresas deberían tener un centro de costos que se llame investigación desarrollo innovación es muy importante tener esa disciplina porque nos ayuda justamente a dimensionar cuánto nos estamos gastando al año en crear novedad ahora los salarios de las personas sí pueden incorporarse en los proyectos hay que mirar un poco dependiendo del tipo de instrumentos me explico con los de descuento en impuestos no tiene problema es decir usted los puede incluir porque eso es lo que usted hace cuando lo que le dan es recursos de fomento que no son descuento en impuestos sino financiación es decir le van a dar a usted más platica para que invierte pues ahí si usted no puede incluir normalmente usted no puede incluir los salarios de su personal porque su personal ya usted lo cubre pero ese digamos no era el caso de hoy hablando de descuento de impuestos sí pero además una cosa interesante sobre todo con personal que tiene salarios altos cuando una persona tiene salarios relativamente altos y relativamente altos puede ser alguien que gane cuatro millones de pesos para arriba tampoco es que sean tan altos esa persona ya paga impuesto de renta cierto normalmente cuando un proyecto es certificado como de ciencia tecnología innovación el salario de esa persona queda exento de impuesto de renta tiene que hacer un trámite pero entonces qué pasa que es un mecanismo para atraer personal y sobre todo personal costoso pensemos en una persona que tenga un título de maestría y cinco años de experiencia pues perfectamente puede ser una persona que puede estar en un rango de ocho diez millones de pesos más o menos o bueno puede que sea menos ojalá pero eso puede ser normal pues esta persona ya es costoso y esta persona ya paga altos impuestos si usted le dice que por trabajar en investigación no le descuenta retención y que ese salario de esa persona no paga impuesto de renta pues es una es un mecanismo adicional para retener al personal talentoso ¿por qué? porque con usted ellos pagan menos impuestos entonces pues eventualmente alguien le va a decir a esa persona venga venga váyase a trabajar a otra empresa que le pagan más pero me descuentan cuánto me descuentan en impuestos entonces se vuelve se vuelve un mecanismo también atractivo para retener personal talentoso y se lo digo digamos con experiencia concreta y práctica uno de nuestros clientes el año pasado obtuvo beneficios para la empresa y él siendo socio de la empresa pero empleado al mismo tiempo de la empresa como director de I más D cuando presentó su declaración de renta también mostró y obtuvo él personalmente su descuento en impuestos y le decía pues no pues buenísimo porque la empresa pagó menos impuestos y yo como socio como empleado de la empresa también me desconté impuestos entonces fue doble beneficio yo quiero incluir un elemento en la respuesta que Ramiro plantea y es que precisamente en la formulación del proyecto cuando se plantea toda la estructura del personal asignado al proyecto hay que declarar explícitamente cuáles son las personas de la planta de la empresa que están vinculadas al proyecto este es el vínculo el vinculante del salario y de la persona es actividades concretas en el desarrollo del proyecto que estén explícitamente inscritas en el proyecto que Conciencias evalúa y finalmente concede el bono de innovación y también quería complementar que poder ver de manera amplia los diferentes esquemas de incentivo permiten identificar esos elementos que el incentivo no tiene todos al mismo tiempo y me explico los proyectos de ciencia tecnología e innovación como rubros permite en beneficios tributarios actividades desarrolladas por personas muchos de los incentivos que se tienen por ambiente o que se tienen por el sector energía están más pensados para la compra de los equipos y para la compra de la tecnología entonces ahí es menos fácil poder vincular por ejemplo actividades o personal por eso hablábamos de unos sistemas más integrales de conocimiento o de incorporar esos elementos al desarrollo del proyecto con un elemento y complemento aquí y es que en la gran mayoría de casos no hay exclusión es decir concreto y práctico una empresa puede tener un proyecto que le financió impulsa impulsa le financió el 50% del proyecto puede pedir descuento tributario por el 50% de la contrapartida puede además pedir el beneficio tributario tributario para su empleado para sus empleados para que sus empleados obtengan el beneficio entonces ahí no hay conflicto y eventualmente esa misma empresa al que impulsa le financió un proyecto para desarrollar un nuevo producto esa empresa puede tener otro proyecto con beneficio ambiental y todo es legal es legítimo o sea no hay exclusión no es que yo solo obtuve este y no puedo acceder al otro no en general con algunos pequeños casos de pronto que no son de exclusión en términos de que sean incompatibles sino en términos de porcentaje ah bueno el de crédito fiscal si dice que no aplica para llevar al gasto las inversiones que es lo que le da a usted un saldo a favor pero es normal que su parte pero en general no tiene usted que limitarse a un único incentivo sino que puede acceder a todos y por ejemplo los proyectos de ciencia y tecnología recordemos en las diapositivas que mirábamos están concentrados en el impuesto de renta en la deducción y en el descuento pero los mecanismos de medio ambiente están concentrados de medio ambiente y de energía también tienen la posibilidad de exonerar IVA y anancel entonces si yo tengo un proyecto en las compras de los equipos de los artefactos entonces si yo tengo un proyecto que de alguna manera me permite trabajar temas de o de eficiencia energética o de fomento a las energías alternativas y que explícitamente por ejemplo reduce emisiones de gases de efecto invernadero o reduce consumo de recursos o reduce el impacto en fuentes líquidas o sólidas o atmosféricas o gases digamos en cualquiera de estas formas yo podría estructurar un proyecto considerando que en la etapa de inversión en las compras puedo solicitar o puedo considerar si digamos aquí no estamos hablando de que explícitamente es así porque siempre hay un mecanismo de evaluación ante la autoridad competente pero uno podría considerar y argumentar ante el ANLA que ese proyecto con esos equipos específicos cumplen un propósito de controlar y mejorar el impacto ambiental si yo observo ese proyecto desde la reducción de emisiones que al mismo tiempo puede tener un componente de eficiencia energética o que yo lo estoy trabajando desde fuentes no convencionales y entonces puedo estructurar procesos alrededor de ese componente pero que además en el conjunto más amplio efectivamente es un proyecto innovador porque o estoy implementando nuevas tecnologías o es un nuevo servicio que yo estoy implementando como empresa o es un nuevo una eficiencia de proceso que es argumentable desde la innovación y entonces en ese caso yo podría llevarlo al esquema del crédito fiscal si soy una exacto si soy una mi fin entonces miren que en un ejercicio que es muy típico de un proyecto de este sector porque estamos hablando de todo el condicionamiento real que existe sobre protocolos de Montreal sobre enmienda de Kigali sobre temas de eficiencia energética todo lo que ustedes tienen que venir trabajando sobre la certificación de sus productos es un proyecto realmente muy típico los proyectos en enfriamiento tienen que ver con todo esto que acabamos de hablar entonces aquí la idea cuál es es encontrar el foco de cada uno de los proyectos y poder entender de manera sistémica y amplia estos diferentes elementos que hemos venido charlando hoy muchísimas gracias no sé si alguien más quiera hacer alguna pregunta los invitamos también si desean abrir su micrófono para preguntarle a los ingenieros buenos días hola buenos días saludos para todas las personas asistentes muchas gracias a los amigos susana y ramiro con estos aportes tan interesantes me llamo el quienquiroz me conecto desde la ciudad de medellín alcancé a conectarme siempre un ratico yo solo quería enfatizar la última intervención que se mencionaba las dos últimas intervenciones acerca como de que tenemos como una tarea aquí y es profundizar y estudiar más el tema de innovación cierto yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer o que incluso ya las empresas en muchos casos hasta ya lo están haciendo lo están haciendo de manera intuitiva como parte de su desarrollo cotidiano porque es que digamos que uno en principio lleva estas propuestas a una empresa de pronto una empresa le va a decir a uno no por eso aquí no hacemos investigación científica no por eso aquí no hacemos desarrollo de nuevas tecnologías pero ojo de pronto si están haciendo innovación entonces un concepto muy interesante que creo que hay que como explotar más cierto conocerlo más estudiarlo más teniendo en cuenta que las innovaciones abarcan innovaciones pues en los productos como tal en los bienes en las características de los productos pero también hay innovaciones de carácter organizacional y yo creo que ahí donde puede haber mucho potencial de posibles beneficios a lo mejor muchas pymes hay pymes que son digamos muy estructuradas muy organizadas en sus procesos y tratan todo el tiempo de estar mejorando sus procesos internos entonces a lo mejor han venido haciendo de manera intuitiva desde hace tiempo una serie de mejoras pero ni siquiera saben que son mejoras que pueden estar cayendo en el marco de este tipo de beneficios entonces al hacer como el proceso el ejercicio de estudiar estas convocatorias y sus términos y la manera de cómo están operando internamente perfectamente es muy probable que muchas de las actividades que siempre han hecho y que van a seguir haciendo sean precisamente innovaciones en procesos en procedimientos o métodos organizacionales que también caben en el ámbito de la innovación entonces ahí hay pues como un potencial hay una cantera digámoslo así de posibles proyectos y beneficios que podrían obtenerse en un mediano largo plazo tienes toda la razón Elkin eso y digamos reforzaría diciendo que justamente en el contexto de esta pandemia al que no lo venía haciendo le tocó hacerlo entonces por convicción o por fuerza de circunstancias hay muchas organizaciones que están estructurando o están por lo menos dando los primeros pasos para innovar si no es que ya venían haciéndolo hace tiempo y como bien dices a veces ni siquiera tienen la conciencia de que lo están haciendo y esto de verdad se lo hemos llevado porque ya hemos visto casos de empresas que empresas que facturan dí tú 10 mil millones de pesos al año una cifra interesante y que tienen unas utilidades relativamente altas y cuando tú les preguntas no pero yo no he descontado nada como así pero yo el año pasado hice esta iniciativa y el año antepasado hice este proyecto o sea usted me está diciendo que yo hubiera podido descontar y entonces bueno hay que moverse pero tienes todas las razones efectivamente pueden ser casos muy pequeños casos muy grandes en donde cada uno pues obviamente tiene sus particularidades para justamente saber que existen esos demostros muchísimas gracias ingenieros por el momento no no hemos recibido más preguntas a través del chat queremos nuevamente agradecerles a todos los que se conectaron el día de hoy a este excelente webinar muchísimas gracias a los ingenieros que nos compartieron todo su conocimiento este esta sesión fue grabada para compartirla posteriormente en nuestro canal de youtube por si desean volver a revivir tienen alguna inquietud les voy a copiar el correo de los ingenieros por el chat y les agradecemos nuevamente melisa y todos ya nosotros copiamos el correo a toda la gente de la familia de acá y a todos los que además pues que nosotros tuvimos la oportunidad y que tuvieron tuvimos la oportunidad de invitar y que pudieron estar hoy muchísimas gracias siempre es muy agradable compartir aquí con ustedes y pues de nuestra parte siempre la mejor disposición justamente a apoyar sus procesos y sus iniciativas entonces de verdad muchas gracias a ustedes por el espacio y que bueno y pues además me da mucho gusto saber que tuvimos una audiencia numerosa muchas gracias a ustedes muchísimas gracias que estén muy bien una feliz tarde un abrazo muchas gracias gracias